...la tiene loca, por supuesto Shakira, ahí se le ven unas imágenes bastante enamorada. La cantante colombiana Shakira y su novio, el futbolista español Gerard Piqué, fueron apayados en situaciones hot mientras navegaban por el lago, un lago en Italia. Se han difundido las 28 fotos, demuestran que la pareja se ama con locura por la cantidad de besos apasionados que se dieron durante este paseo en yate. También nos cuentan, comentan que el tiempo que pasaron es en el hotel de Cotage, de la localidad de Cernovio, es como 700 dólares que están pagando por noche. La intérprete de La Loba y el defensa del Club Barcelona se animaron a salir por el balcón, él luciendo simplemente un boxer y ella así, una ropa bastante relajada, disfrutando de unos días libres en Italia.